¿Qué es Monos? Todo tipo de obstáculos y de viajes internos y externos muy intensos. Me parece que la adolescencia es como un momento donde todo se vive tan intensamente. Así que me pareció que la adolescencia como espejo a un conflicto externo, una guerra, pues esos dos conflictos, el interno y el externo, daban mucho para construir, para hablar. El rodaje de Monos fue como una experiencia realmente al límite, estamos al límite. Es una película con todos los nos, o sea, menores de edad, no actores, actores de Hollywood, animales, efectos especiales, efectos digitales, tomas de helicóptero, acuáticas, locaciones remotas donde el clima cambiaba al instante. Y también una propuesta muy osada en puesta en escena en cuanto a su lenguaje, su gramática visual y mantener todo eso con el poco presupuesto que teníamos, más todas las variantes, pues hizo que más que uno llore. Yo creo que todos lloramos en este rodaje, me incluyo. Y viajamos más de una vez en ambulancia y a mí me sacaron de la selva una vez en camilla porque ya no podía más. Monos, desde su estreno en Sundance, se viene ganando muchos reconocimientos y premios y eso ha sido como ante toda una ayuda para que la película se vea, ¿no? Así que ha sido como una gran noticia el espaldarazo de la Academia Colombiana para nominar a Monos como su representante ante los Óscares y también ante los premios Goya, que son premios que lo que ayudan es a que la película encuentre su género. Es una película que no solo apela a la ingeniería narrativa, pero también es una película que te lleva a un viaje, ¿no? Tal vez es porque la película es muy sensorial, porque la película es muy del estómago, de la piel, es muy terrenal. Es una película que se huele, que se siente. Es una película que parece fantástica, pero también mantiene los pies sobre la tierra.